Un momentico, un momentico por favor. Hola a todo el mundo. Estamos aquí con los gitanos de la Francia. Saludamos. Estos son gitanos, sí. Solo son. Estamos aquí en este pequeño chalet que nos están dando gloria mareada y estamos hablando del flamenco y de las cosas del flamenco. Y estoy con mi primo, bueno, con los primachos. ¡Por Dios, gitanos que parecen cozovares! Pepe, dame gloria. Pepe Fernández. Pepe, dame gloria. 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 Olé Olé Me gustan estas cosas, por Dios ¡Dame gloria! ¡Hasta! 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 ¡Viva los gitanos! ¡Nuestras costumbres, nuestras cosas, por Dios! ¡Vamos! ¡Viva los gitanos! 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 ¡Viva los gitanos Eso es bueno, eso es directo. Eso es bueno, eso es Warman, es muy bonito todo. Uy, pero yo cuantos me gustan, ¿no? Sí, mogollón de me gusta. Ahí lo tenemos. Este gitano, por dios, que parece una linterna. Pepe Fernández. Ahí lo llevamos. Vale, un saludo. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!